Muy buenas chicas chicos, soy J.E.M.I.D. y estoy aquí con este pedazo de edad para hacer un viajecito bastante bastante interesante chicos Estoy en la beta de la versión 1.28, mirad cosas que no había visto por ejemplo en este camión serían las luces estas de aquí alante del morro No tengo ningún mod ahora mismo instalado, estamos lo que decir con el juego original 100% El camión se ve tremendo, no se que han tocado pero el tema de los gráficos todavía lo han subido más Y es que se ve increíble Vamos a ir a la parte de dentro Vale, pues ya aquí adentro, mirad, también se ve todo muy detallado, incluso lo que es decir el tema del volante La tela del volante se ve increíble El camión está chulísimo, los asientos Es que se ve, mirad, mirad como se ve lo que es la textura del asiento Una bestialidad Y deciros que aparte del tema gráfico han metido una cosa que es muy muy buena Vamos a ver un momentito Arrancamos Y ahora lo vais a ver Quitamos el freno de estacionamiento Y empezamos a andar Bueno, voy a estar un momentito lo que es hasta que lo veáis Voy a... Bueno, pensaba que había para ir por aquí Pero no, no, no tenemos para ir Vamos a dar la vuelta, un segundito Tengo ya una caja cogida para hacer un viaje Y creo que os va a gustar mucho Por cierto, el camión tiene 510 caballos de potencia, si lo preguntáis Vale, tenemos que coger una caja justamente aquí a la derecha Mirad lo que han metido Las cajas dobles, chicos Ya os lo dije hace tiempo Vamos a esperar a la versión original del juego Estamos en una beta, pero bueno Ya lo que es decir Cuando salga la versión 1.28 Lo que es decir, ya definitiva Ya estas cargas ya las tenemos Vale, voy a echar un vistazo por el otro retrovisor Vamos a ver si podemos enganchar bien Esta pedazo de caja Parece que no entra bien Vamos a ver, me lo da Si, me lo da por bueno Vale, pues hacemos el enganche Un momentito Vamos a ver esta caja Bueno, se supone que tiene lo que es articulación en ese... Entre esta caja y la caja de atrás Vamos a verlo Correctamente, tiene articulación Se está viendo como se dobla Y nada, chicos Vamos a hacer un viajecito No es muy largo Son unos 300 kilómetros Y creo que os va a gustar Que os va a gustar bastante No he conducido estas cajas Y os lo juro Todavía Así que posiblemente Tenga un accidente Vamos a intentar Bueno, voy a intentar Conducir de la manera más Eh... Profesional posible Como si estuviéramos en la vida real Vale, vamos a esperar a que pase el mal De hecho, voy a esperar a que pasen algunos vehículos más A ver si me dejan salir Madre mía Parece que hay tráfico hoy Pues nada Nada más que pase este vuelvo Voy a empezar a sacar camión Otra cosa Han modificado las cisternas Yo las veo diferentes Las veo como muy, muy chulas Y detalles Que me han dejado un poquito asombrado Vale Salimos con cuidado Perfecto Madre mía Han dejado el juego bestial Es que mirad como se ve El tema gráfico es Impresionante No, aquí no me tengo que ir a la derecha Continuamos Hasta hace muy poquito Ha estado lloviendo No sé por qué motivo Pero Justito cuando He ido a empezar a grabar Y se ha quitado la lluvia Porque estaba cayendo una tromba de agua Impresionante Madre mía Que bonito se ve Vale Me tengo que abrir un poquito En esta curva Me voy a pasar el semáforo Seguramente me multen No, parece que no Vale Bueno chicos Habéis visto que he estado unos días Sin subir ningún tipo de vídeo Ni nada He estado trabajando mucho En el tema de la empresa En la que trabajo Ya lo sabéis Que estamos a puntito De irnos de vacaciones Hay que sacar mucho trabajo Y bueno pues No me veo con ganas De De estar comentando vídeos Y demás Justamente después de De un día Bastante duro en el trabajo A ver este del Mercedes Que me está adelantando Bueno Mercedes Me ha parecido que era un Mercedes Pero cuando lo he visto aquí al lado Parecía un Iveco Bueno por lo que os decía Chicos Por el tema del trabajo No he podido subir vídeos Ahora ya si Todavía me queda Un poquito de trabajar Me queda todavía Una semana Pero Luego ya pillo Tres semanas De vacaciones completas Que voy a poder Hacer bastante el vídeo Voy a poder estar Bastante en el canal Y muy agradable Mirad hasta los carteles Se ven mejor Está todo más detallado Más definido Bueno chicos A ver Mi primera experiencia Conduciendo Estas cajas Noto un poquito De inestabilidad En la parte de atrás Pero Se conduce bien Se conduce agradable No se conduce mal Para nada Para nada En ningún momento Os digo que se conduce mal A ver ¿Me llevaré la señal? ¿No me llevaré la señal? A ver esta señal No No me la llevo Vale Por las articulaciones Gira muy muy bien El camión Por cierto Le he puesto una caja De cambios De 6 velocidades No le he querido poner La caja de cambios De 12 velocidades Porque el viaje No tenemos ningún tipo De montaña Ni nada Nada que sea duro A ver que pase Este cochecillo Vale Se para Pues nada Salimos Chicos Ya sabéis Lo que pasa En este juego Que todavía no lo han solucionado La versión 1.28 Seguimos con el mismo problema De que cuando vamos a salir A la autovía Pues que los coches Se paran Bestial Es bestial Pues chicos Ahora mismo estamos En Escandinavia Voy de dirección Un segundito Voy a poner GPS 240 kilómetros Si me veis que pego Algún volantazo Porque estoy tocando El teclado Llevamos cebolla 26 toneladas Vamos a Bueno La ciudad es Gotebor O eso es la empresa No yo creo que No lo sé Ahora mismo No me suena Ninguno de los dos nombres Ni la empresa Ni la ciudad Me van a pagar 15.474 euros Tenemos unas 6 horas 20 minutos Para llegar Y como os he dicho Son 228 kilómetros Los que nos quedan Así que os voy a ir comentando Unas cosillas Vale Voy a mejorar mi ordenador Os quiero decir Que ya sabéis Que tengo ahora mismo montado Una gráfica GTX En la 1060 De Asus Pero Hemos visto Una oferta Bastante Vamos a decir Interesante De En Amazon Lo hemos comprado Lo hemos comprado Bastante de la empresa La GTX 1070 Nos ha salido Muy bien de precio He comprado dos Y tengo que deciros Que las voy a poner Las dos juntas En el ordenador A trabajar Y a ver Que resultados dan No creo tener Más resultados De una gráfica 1060 Vale Un poquito más Tiene 2 gigas más de RAM Cada gráfica Estamos hablando Que tienen 8 gigas Serían 16 en total Que más deciros Bueno El tema del procesador Es un poquito más rápido Es más Tiene que pensar menos Para hacer los cálculos gráficos Vamos a decir Y Y Y son buenas Son gráficas Muy muy buenas Son 1070 Que deciros Cuando las ponga Cuando ponga Las dos gráficas Y las pruebe Vamos a ver Que tal Que tal funciona Mi problema No es El tema De fuente de alimentación Ni El tema Del procesador Ya sabéis Que tengo Un i7 Ahora mismo El problema Sería Temperatura Dos gráficas Generan Mucha temperatura Dentro del ordenador Así que Es lo que Debería de controlar Bueno Pues que os parece Lo que es La mejora De la versión 1.28 Ahora mismo Ya en beta Como os he dicho Al principio Pero bueno Más adelante Ya estará Lo que es En fase terminada Y creo que Una bestialidad Creo Es que Los gráficos Del ordenador Los brillos De los árboles Todo No sé que están Trabajando Los chicos De SCS Pero Lo están Haciendo Muy muy bien Y nada Esta zona Yo no he estado Nunca Yo creo No me suena Para nada Ese pequeño Puertecito Zona Para embarcar Las Las barcas No sé Si en el vídeo Cuando esté Renderizado Veréis esta calidad Gráfica Chicos Ya sabéis Que siempre lo digo En los vídeos De YouTube Baja la calidad Gráfica Una vez que Lo renderizas Y otra vez Cuando lo subes A YouTube Entonces La calidad gráfica Baja un poquito Me gustaría Que lo vierais Como lo estoy viendo Yo ahora mismo No tengo una televisión 4K Tengo un televisor De 1080 puntos 200 MHz De LED Y es que Se ve tremendo Es impresionante Como lo estoy viendo La diferencia Entre la vida real Y Y lo que es decir Un videojuego Es mínima Es Escasa Así que chicos Si os gusta este vídeo Os subiré 2, 3, 4 vídeos Con cajas así De Doble remolque Me iré al puerto de Milano O al de Torino Ya sabéis que Que os gusta Ese tipo de puertos Bueno Es que tampoco Tiene mucho más En lo que es el juego Tiene en Francia Una montañita Y aquí en Escandinavia Tiene otra Y por lo demás Pues No tengo que comentar Mucho más Ya el resto Es lo de siempre A ver Tengo que tomar dirección A algún sitio O seguimos por la autovía Parece que seguimos Por la autovía Me gustaría Echar una fotito Al camión O por lo menos Verle un poco Desde la parte de fuera A ver si podemos aquí Espero no tener accidentes Vale Me he equivocado el botón Perdonad Yo digo una cosa Voy a tener un problema Para aparcar ¿Qué decís? No lo sé La caja estoy viendo Que por el retrovisor Que se mueve mucho No sé si la estáis viendo Pero está pegando En la parte de arriba En la punta de arriba Está pegando Pequeños baldazos Y es muy realista La dirección Estoy notando Que se mueve un poquito Hacia los lados No mucho No es exagerado ¿Vale? Es solamente un poquito El camión no se va Pero si noto Lo que es decir Como si la caja Estuviera Moviendo el camión Voy a frenar un poquito Que ha bajado la velocidad Enciendo luces Vale Me tengo que echar Al carrito A la izquierda A ver si me deja Este buen señor Que tengo A mi lado Vale Perfecto Chicos Madre mía Como se ve Es que os juro Que se ve Impresionante Lo que es El tema Del camión No sé que le han tocado Los gráficos Pero en ultra Es una pasada Policía Vamos a ver Que por aquí Yo no he venido nunca Y llevo una caja Muy larga A ver si no me quedo Enganchado Otra cosa Chicos Los que me estáis pidiendo Que suba Formula 1 2016 No voy a subir El 2016 Porque tengo Comprado Bueno Tengo reservado El Formula 1 2017 Entonces voy a esperar A que salga Y voy a jugar Ese juego Que además Llevo El último que jugué Me parece Si no me equivoco Fue el 2015 Siempre dejo Entre uno y otro Suelo dejar uno Que no juego Para el tema De No sé De notar cambios Notar bastantes cambios Tanto en gráficos Como En la manera de conducción De los coches Os voy a decir Que no me gusta Para nada Como suenan Los Formula 1 Nuevos Me parece Un sonido Totalmente Malo Y no digo Que sea malo Respecto A los coches De que esté mal grabado O esté mal hecho No, 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 no Me refiero A que no me gusta El sonido del Formula 1 No suena Formula 1 Suena A cualquier cosa Menos a Formula 1 Pero que en la vida Real son así ¿Vale? Que no sé Que le han tocado Los motores Para que suenen De esa manera Bueno chicos Llevamos unos 15 minutitos Y el viaje De momento Bien De momento Muy, muy bien Muy agradable Mirad la cantidad De tráfico que hay ¿Eh? Han subido Lo que es el tema De De Los camiones Tráfico En la carretera Porque ahora Hay mucho tráfico Escandinavia Tampoco es que tuviera Un tráfico Muy, muy alto A ver Me parece que aquí Nos tenemos que desviar O no Según el sistema GPS Parece que sí Que tenemos que salir Por la primera salida Vamos a empezar A reducir Trenamos Uh, que bachazo Había ahí Ay, tenía que haber Le tenía que haber Cedido el paso ¿Eh? A Al vehículo Que estaba Que estaba entrando Desde la otra Dirección contraria Le tenía que haber Cedido el paso Y no se lo he cedido Muy mal Por mi parte Tampoco me daba Tiempo a frenar Iba muy rápido Vale Salimos No viene nadie Bueno, pues en el sistema GPS Ya estoy viendo La zona donde tenemos Que entregar Estoy viendo ya Lo que es un puntito Ahí Que está saliendo La bandera Así que tenemos Que estar a unos 20, 25 kilómetros Como mucho Como mucho Vamos a ver Porque esta ciudad Yo no la conozco Tengo que salir ¡Hala! Que lagazo Ha pegado Se han caído Los FPS A 19 FPS De golpe Vamos a ver Como aparco Yo ahora Esperad Que no se como es Esta carretera Vale Tenemos aquí Un CEDA Paramos Un segundito No viene nadie Y no viene nadie Otra cosa Me habéis dicho Habéis visto A Sasso Gaming Que tiene lo que es Las gafas de realidad virtual Las Oculus Rift Creo que es Se las ha comprado Y me estáis diciendo Que las compre yo Las pruebe Y eso Son muy caras chicos Son carísimas Valen 800 700 euros No sé Las vi Por mucho 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 dinero No No las puedo comprar No las puedo comprar No No me sobra el dinero Vamos a decir ¿Eh? ¿Qué haces? Vale ¿Que me dejas pasar? Pues mira No te voy a decir que no No me voy a tirar aquí todo el día No sé por qué ha parado No le iba a dar Eh Me daba tiempo lo que es A que pasara Y luego girar yo Pero bueno Pues Una cosa que si os voy a decir Del tema de Las dos gráficas Las 1070 Cuando las pongas juntas A trabajar Eh Descargaré El ProMod Otra vez Y Le probaré A ver si va bastante mejor Los FPS del ProMod Ya sabéis Que cuando entras en una ciudad Buf Tienen una caída De FPS Que a lo mejor Se te queda en 12 FPS 15 18 Si tienes suerte La ciudad de Barcelona Eh Tira muchísimo de FPS Muchísimo No viene nadie por allí A ver El sistema GPS Me estás diciendo Que la entrega es Esa empresa de ahí enfrente ¡Oh! Que frenazo más brusco He metido ahí Color de las lucecitas Esta mola muchísimo Otra cosa Me estáis diciendo El G29 Es muy realista La conducción El embrague Y todo Pues si chicos Si no sueltas bien El embrague El camión se cala Automáticamente Se cala Olvidaros que no le sacáis Es más Cuando estáis en una montaña Y tengáis un embrague Eh Lo vais a notar Y muchísimo Eh ¿Dónde tengo que aparcar? ¿En la parte de atrás? Vale Tengo que aparcar allí Parece que los chicos De SCS Han pensado De que No nos rompamos mucho La cabeza Al aparcar Tengo aparcamiento difícil Para que me saque siempre El más complicado Pero este Desde luego No es nada complicado Es un aparcamiento Muy sencillo Incluso Lo vamos a hacer Casi recto Sin golpear Al Mercedes Que tenemos delante Estamos ahí Me va a tocar Maniobrar un poquito Ya lo veréis Vale Aquí tengo un dilema No sé cómo gira La caja de atrás A ver No sé cómo gira La caja de atrás Creo que Para que gire Para el lado Que yo quiero Voy a tener que girar Vale Le he dado al Mercedes Le he dado al Mercedes Creo que voy a tener que hacer así Enderezar Poner recto Mirad Va girando hacia la derecha Esto es una paranoia ¿Vale? Hasta que lo pille Mirad Ahí me le da por bueno Pero no Está todo cruzado No lo puedo dejar así Chicos Voy a hacer así Vamos a echar una gotita Hacia adelante Y a ver si ahora Se centra bien Bueno Bueno un poquito Un poquito más centrado No está todavía Eh A mi gusto Pero es muy difícil Centrar esto Tener en cuenta Que la caja de atrás Gira totalmente diferente A esta Así que Mola Mola Han puesto una cosa Muy muy entretenida Ahora sí Ahora sí Me gusta como ha quedado Echamos una gotita Para adelante Ahí lo tenemos Centro un poquito El camión Y nada chicos Vamos a ver el camión Desde fuera ¿Qué os parece? Lo de las lucecitas Estar de aquí adelante Es un puntazo Yo no lo había visto antes Yo creo que es con la versión 1.28 Y es que mirad Como se ve Es que no es broma Han mejorado Lo que es el tema Del detalle del camión Increíble Bueno chicos Vamos a hacer la entrega Venga Vamos a finalizar Aquí el vídeo 272 kilómetros Excelente Le he pegado Un golpecito Al Mercedes Del jefe De aquí De esta empresa Nada No vamos a decir nada Le damos a continuar 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 Vamos a sacar el camión Un momentito de aquí De la empresa Y creo que la empresa De aquí Yo no la tengo comprada No No tengo comprada La nave de aquí Así que vamos a ir a comprarla Vale Tengo que salir Hacia la derecha No viene nadie Salimos Pues nada Ya hemos finalizado El viaje Ahora le echaremos Un vistacito Al camión Otra vez El tema De los detalles Es que mirad Las luces Y todo Me tienen que ceder El paso Los detalles De las luces Se ve increíble Es que No es broma Es que se ve tremendo De hecho Voy a ver si puedo dormir Compro la empresa Dormimos A ver Comprar 180.000 Compramos La empresa básica Vamos a ampliar La empresa Vamos a poner La empresa grande La La tocha Paramos aquí Un segundito Compramos Mejorar Vale Ahora sale ya La empresa grande Esto ya es otra cosa Las oficinas Mirad Han mejorado El sistema De las oficinas Ahora se ve como No sé Han puesto ahí Una impresión Como Estilo 3D Y mola bastante Bastante Son cosas nuevas Los cristales Se ven más detallados Son detalles Que yo estoy viendo Y Oye Que han mejorado Que han mejorado Mucho Que no es poco A ver Que podemos ver Por aquí Nada Por aquí Está todo Bueno Pues si Han mejorado Muchas cosas Han cambiado Los interiores Me parece Pero bueno Vamos a parar El motor Vamos a dormir Ahora será De noche Y ahora vamos A ver el Bueno De noche En escandinavia Si Si es de noche Es que en escandinavia No termina De hacerse De noche 100% ¿Veis? Lo que os digo Tenemos allí La luz del sol Son las 4 de la mañana Creo Si Las 5 de la mañana Bueno Vamos a echar un vistazo Al camión Paramos aquí Que es medio de noche Y hay que mirar Mirar como se ve Que no es broma Es que Impresionante Decídmelo a mi Si es que Esto de las luces Lo han puesto nuevo O que Pero yo creo Que las luces Estas delante Del morro Son nuevas Luego el interior Como ya os he dicho Es que mirad Las texturas De la tela Las texturas Del polipiel O la piel El panel De la puerta Vale Se acaban de apagar Las luces De la calle Y luego los interiores Una pasada El sistema Los botones Lo han mejorado Se ve todo Más nítido Sistema GPS Está tremendo Está tremendo Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y Chicos Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Más nítido Más nítido Gracias por ver el video.